Música Permachef, pasión por vestir al chef. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta. En esta ocasión les traigo una otra sorpresa. Me encantan las sorpresas. Les traigo a mi gran amigo Antonio Frangyuti de, lógicamente, Animal Heroes. Estoy invitando a mucha gente que venga para que podamos entender que mucha gente come así y todos queremos comer de esa forma. Entonces, Antonio, ¿qué nos puedes contar un poquito de esta experiencia, de lo que has vivido, de todo lo que hemos hecho juntos, de por qué estás aquí, de por qué Animal Heroes? Así es, pues primero agradecerte estar aquí. La invitación a una cocina que no es como mi lugar predilecto, no sé cocinar. Me gusta comer, pero me gusta comer frito vegano, me dicen. Sí. Entonces, esto es todo un experimento, trabajo en Animal Heroes, que es una organización que defiende a los animales. Lo que buscamos es que la gente se dé cuenta, haga la conexión de que tienen derechos, de que sienten igual que nosotros. Esto empezó por un perrito que yo tenía, Pocholo, y un día dije, ¿por qué lo defiendo a él? Porque yo lo quería mucho y vivía conmigo. Y por qué lo defiendo a él y a los otros no, cuando me enteré que se sientían igual. Entonces, pues bueno, fue así que empecé con esto de los animales. Ok. Y, pues quisiera pedirte un favor. Sí. Tengo un hijo. Ok. Tiene cinco años y es un niño de leche materna. Oh, ok. Pero tiene una tradición conmigo, que es la lechita de papá. Ya. Y la idea de esa leche de papá es que todas las noches la tomamos y nos es una leche, pues no de origen animal. Claro. Con chocolate y quiero aprender a preparar una leche distinta. Bueno, si me ayudas con eso y algo que le pueda dar de cenar a alguien que no sabe cocinar. Es una excelente oportunidad para mí para poder compartir, especialmente que en esos días de frío, cuando está ya sea en la mañana o en la nochecita, que tenemos algo caliente. Si es caliente mejor. Pues para mí sería como realmente un honor poder darte esta receta y que se beneficie a tu hijo, que es ahora sí que el hijo del director de Animal Heroes, porque no dice que es el director. Entonces, vamos a empezar con esta receta, amigos, que, bueno, en honor a Animal Heroes, la vamos a hacer de semilla de girasol. Ok, vamos a hacer una leche vegetal de semilla de girasol. En otras cápsulas, en otros videos ya tenemos diferentes leches vegetales. En esta ocasión vamos a utilizar leche de semilla de girasol. Chocolate de cacao es un superalimento, es el de los número uno, número dos superalimentos en el planeta. El cacao orgánico, que es lo mismo que chocolate, pero tiene que ser crudo. Tiene que ser chocolate crudo. Ok, cacao crudo. Y bueno, en esta ocasión vamos a utilizar y vamos a calentar un poco la leche para que sea, pues más ameno para el paladar, que sea algo calientito. Bueno, y ahí vamos a usar un poco de cacao y otros ingredientes que vamos a ir mencionando. Especialmente las recetas que estamos trabajando son muy amables para el bolsillo. Eso me gusta. Exacto, para el bolsillo y no solamente para el bolsillo, que los ingredientes estén ahí a la mano. Que vayas al mercado, que encuentres semilla de girasol, que la remojes, que hagas tu leche vegetal, que encuentres un poquito de dátil o miel de maple o miel de agave, un poco de canela, sal y ahí está. Tenemos aquí leche vegetal que ya hicimos previamente. Tenemos dos, tres tazas de leche vegetal. La vamos a vertir en un coludo. ¿Las dos? Las dos, sí exactamente. Ahí son dos tazas. ¿Loguito? Sí, y le vamos a poner las tres tazas total. ¿Ok? Es leche de semilla de girasol. Es la más económica que pueden hacer. Y bueno, como la ven, es una leche blanca y en realidad a cualquier niño se le podría inclusive engañar con esta leche. Agrégale, aquí tengo cacao orgánico. Vamos a ponerle dos cucharadas de cacao orgánico por vaso. En este caso estamos haciendo una para ti y una para mí. Vamos a poner cuatro cucharadas de cacao orgánico crudo, en polvo. Es un cacao que no tiene azúcar, que es como 100% cacao. Y bueno, te invito a que le pongas cuatro cucharadas. Así como leche a cualquier mortal. Exactamente. Cuatro cucharadas. Son dos por receta aquí. ¿Cucharadas así? Sí, está bien. Aquí les vamos a dejar la receta completa. Y mientras trabajamos esto, cuéntanos un poco qué más hace Animal Heroes. ¿Quiénes están involucrados en Animal Heroes? Pues en realidad parte de lo que decimos nosotros es que cualquiera puede ser héroe. No importa el tamaño, no importa la forma. Sí. Y bueno, es lo que proponemos desde la persona que se sienta menos importante puede cambiar el mundo. Claro. La gente muy importante. Nos apoya gente como Marco Antonio Regil, Eugenio Derbez, Pati Chapoy. Muchísima gente que se está sumando a este movimiento. No tienen que ser celebridades. Cualquiera podemos hacer algo, podemos hacer un cambio. Nosotros estuvimos, fuimos los promotores de los circos sin animales. Sí. Estamos también trabajando en corridas de toros, en alimentación, en lo que sufren y lo que podemos nosotros ayudar a los animales. Los delfinarios. Delfinarios. El chiste es cambiar el mundo. Podemos cambiarlo y hacerlo más justo para todos. No, pues qué buena onda, ¿no? Por eso ven, traigo personajes así para que nos enteremos de todo esto y podamos llegar, utilizar esta tecnología para poder llegar a muchísimas casas, muchísimos países. Yo sé que me están viendo en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en México, en muchísimos lugares. Y en Estados Unidos tengo muchos amigos igual. Entonces, este mensaje llega muy, muy rápido y directamente. Así es. Si les gustan los animales, pueden pensar, es tan simple como una elección de la comida. Si no me gusta que sufran, pues puedo elegir, en vez de tomar leche de vaca, tomar cualquier leche vegetal y con eso estoy previniendo. Y haciendo que no sufran millones de vacas, ¿no? Entonces, es solo con una simple elección. Exactamente. Muy bien. ¿Qué sigue? Esta receta es muy sencilla, no estamos agregando tantos superfoods, pero le vamos a agregar un punto de sal. Siempre un punto de sal. Un punto de sal es así. Ok. Ok, ponle el segundo porque necesitamos dos puntos de sal, uno por cada quien. Ok. Venga. A mí me gusta mucho la canela, queremos hacer un hot cacao, un chocolate caliente con canela muy mexicano, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un puntito también de canela. Ok. Dos puntitos. Y podemos endulzar ya sea con miel de agave, que en México se consigue muy buena miel de agave. Si no tienen miel de agave, pueden utilizar miel de maple real. Y bueno, si ya no tienen miel de maple o miel de agave o son diabéticos, pueden utilizar un poco de stevia. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, tengo aquí un poquito de maple. Le vamos a agregar, son dos cucharadas. Aquí ya están las dos cucharadas. Aquí ya están las dos cucharadas. Así como va. Ok. Me gusta que lo haga Antonio porque créanme que esta es la mejor escuela. En el sentido de que si él lo hace como cualquiera de las que nos están viendo en sus casas, físicamente tú lo haces, es muy diferente la experiencia que yo te explique. Claro. Entonces, tú ya sabes físicamente cómo lo hiciste y es lo más fácil para replicar la receta. Que lo hagan, que lo hagan. Y como les dije en los primeros videos, que me manden sus recetas, que me manden sus fotos, que me manden cómo les quedó, sus opiniones. Y bueno, es lo más importante en esto, ¿no? Saber qué está pensando la gente y cómo se puede beneficiar tanto con una receta como un mensaje de animal. Perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, lo siguiente lo vamos a calentar y nos vamos a pasar a la parte de la cocina caliente. Ok, pues una vez ya batido el chocolate, la mejor forma de acompañar esta bebida caliente, a mí me gusta mucho el pan. También, sí. Exacto. Y hacemos en Vegan Plan, hacemos un pan sin gluten súper rico. Este es un pan sin gluten que ya hicimos también aquí. Y hicimos una, esta es una receta que hicimos anteriormente, que es una crema de semilla de girasol y cacao. Ok, entonces te voy a pedir que me ayudes a montar un poquito de plátano con el, le llamamos el choco sandwich. Y bueno, aquí le vamos a montar un poquito de fresa, tú puedes montar el que tenga un poquito de plátano. Entonces, miren qué bonito queda esto, ¿no? A ver, Antonio, toma aquí el tuyo. Muy fácil, un pedazo de pan sin gluten con un poquito de la cremita de cacao y semilla de girasol. Con un poco de fruta fresca, imagínense el hot cacao, el chocolate caliente aquí al ladito. Es súper rico, para mí es de las mejores combinaciones. Y bueno, tenemos que probarlo, ¿no? Eso, lechita de papá con pan. Lechita de papá con pan. Y para tu hijo igual, miren. Eso. Sí, vamos a probarlo, amigos. Bueno, amigos, pues chequen esto, miren qué rico. La combinación perfecta, un poco de pan sin gluten. No se les antoja. A mí sí se me antoja, así que. A mi cachorro solo se les van a tocar. Bueno. Pues este es por tu cachorro. Salud. Por Animal Heroes, por Big & Planet y por toda la gente que nos está viendo en todo el mundo. Ojalá nos vean más gente que a la vez. Tú, mi salud, ¿no? ¿Cómo puedes empezar? ¿Puedo estar bien? ¿Y salud? Ahora sí. Perfecto. Solo nos haría falta invitar a toda la gente a ser héroes y ojalá que mi querido Che se convirtiera en un héroe. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Y invitar a la gente a ser héroes y pues nos encantaría que tú también en algún momento fueras un héroe. Así. Y bueno. Y luego. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Animal Heroes! Siempre. Salud por eso. Salud. Y bueno, amigos, les dejo aquí las redes de Antonio. Compártanos tus redes y las de Animal Heroes, lógicamente. Así es. En Facebook, Twitter e Instagram busquen Animal Heroes, que es como Animal y luego héroes. Es en inglés Animal Heroes. Yo soy Antonio Franguti, arroba Antonio Franguti en Twitter. Igual estoy en Facebook. Perfecto. Y bueno, mis redes sociales, como muchos ya sabrán, aquí en YouTube. Me siguen como Chef Miguel Bautista. En Instagram también como Chef Miguel Bautista. Y en Facebook como Miguel Bautista. Así que está muy, muy fácil. Salud. Y con el pancito y con todo. Saludos a tu cachorro. Saludos a todos. Muchas gracias, amigos. Y como siempre, gracias, gracias por su tiempo y por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos. 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 Saludos a todos.